A la población boliviana que estamos realizando un trabajo coordinado desde el Viceministerio de Defensa del Consumidor, siempre precautelando los derechos de los consumidores. Nosotros, en coordinación con las instituciones que hoy están acá presentes y otras, vamos a realizar operativos y verificativos, las cuales se va a intensificar estos días por la masiva venta que se tiene de estos productos en el mercado informal y en el mercado informal. No vamos a medir ninguna consecuencia si es que tenemos que aplicar las sanciones que la ley nos franquea. En ese sentido, convocamos, exhortamos a la población que al momento de adquirir un producto de estas características que hoy se está señalando, sean exigentes, sean demasiado rigurosos en la calidad, en el precio y en el peso, porque se trata de proteger nuestra salud, mucho más en esta época de pandemia y ante una amenaza del derrote del COVID.